Qué placer saludarlos, soy su amigo Alberto Lati, con mucho orgullo, con enorme privilegio, embajador de Special Olympics y emocionado porque llegamos a 34 años de Special Olympics México. Se dice fácil, pero es resultado de un gran esfuerzo, de una gran entrega, de una gran continuidad, de un gran afán de seguir adelante, como ustedes mismos, queridos atletas. Son ejemplo de todo eso. Han sido momentos muy complicados, momentos de incertidumbre, la normalidad después de la pandemia no termina por regresar. Esperemos de corazón que así sea y que pronto vuelvan a entrenar juntos y conviviendo y encontrándose y siendo el ejemplo que son para todos, de subsistencia, de salir adelante, de superarse, de crecer, de ir pese a todo y contra todo con esa excelencia, con ese afán de triunfar. Estoy convencido de que ustedes, como siempre, lo conseguirán. Ojalá que en Alemania, pronto, en la próxima edición de Special Olympics. Como sea, eso no está en nuestras manos. Eso ya lo definirán las autoridades de salud y el máximo organismo mundial de Special Olympics. Lo que está en sus manos es seguir entrenando, seguir con fuerza, no perder la motivación. De repente puede ser complicado porque cuando no hay un evento en puerta, uno puede caer en cierta desmotivación porque uno no se concentra, uno no sabe para qué va. El esfuerzo siempre va para algo y ustedes, ejemplo máximo de ese sacrificio, volverán a estar ahí con la fuerza que los caracteriza. De mi parte, muchísimas felicidades. Me llena de orgullo lo que consiguen. Me llena de orgullo estar involucrado con Special Olympics. Me llena de orgullo lo que ha sido en estos exitosos 34 años y lo que va a ser en muchísimos años más en los que gracias a atletas como ustedes, Special Olympics seguirá siendo todo un símbolo no sólo del deporte, del respeto, de la inclusión, de lo grande que puede ser una sociedad cuando considera a todos y entiende la excelencia que todos le pueden aportar. Felices 34. Brindo desde acá, desde su casa, por otros 34 y muchos, muchísimos años más de Special Olympics México.